Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en este webinar del día de hoy, martes 26 de mayo del año 2020, que además se convierte en una fecha histórica para nuestro país. El día de hoy entra en vigencia o a partir de la medianoche entró en vigencia el matrimonio igualitario y para hablarnos de este tema nos acompaña el día de hoy el licenciado Federico Monge Aguilar, quien es promotor en derechos humanos en el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes. Don Federico es además psicólogo social con grado de licenciatura, egresado de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en modificación de la conducta por la Universidad Central. Entre muchas de sus funciones y logros académicos, desde 1999 labora en la Defensoría de los Habitantes de la República como promotor de derechos humanos, en donde desarrolla actividades de capacitación y sensibilización con metodologías participativas dirigidas al funcionariado público, líderes y lideresas comunales y grupos organizados. Además, producción de material didáctico en formatos escritos y audiovisuales. Dentro del Instituto de Educación en Derechos Humanos, desarrolla actividades relacionadas con los derechos de la población LGBTI, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con funcionariado público para la prevención de actos discriminatorios. Y en el año 2019 fue uno de los responsables de la elaboración de la Estrategia Nacional de Capacitación y Sensibilización, No Discriminación e Inclusión de Personas LGBTIQ+, la cual se ejecuta actualmente en todas las instituciones públicas del país. Él es el invitado del día de hoy, quien en breves ya va a iniciar con el tema. Sin embargo, antes de arrancar con él, les recordamos las recomendaciones de siempre. ¿Cuáles son estas? Bueno, entramos en un espacio donde usualmente pueden estar hasta más de 100 personas en línea, por lo cual siempre vamos a tener los micrófonos y las cámaras cerradas. Sé que mi compañero Víctor se encarga de esto, pero siempre es importante recordarlo. Durante la primera hora, don Federico va a estar conversando sobre todos estos temas de derechos humanos, derechos de la población LGBTI, y después durante la siguiente media hora, o sea, la primera hora habla don Federico, y en los últimos 30 minutos vamos a proceder a leer los comentarios, las consultas y las preguntas que ustedes quieran realizarnos a través del chat. Les recordamos una vez más que la información que trabajamos acá desde el programa Vive Bien es información que desarrollamos con mística, con compromiso, con amor, pero ante todo reconocemos que no somos dueños o dueñas de la verdad absoluta. Por lo tanto, la información que venimos a brindar no se puede generalizar y está totalmente abierta a encontrar su oposición. Es decir, reconocemos que no pretendemos que todas las personas estén de acuerdo con nosotros y nosotras, pero eso sí, les pedimos por favor que nos manejemos con respeto y empatía a través de el chat. Sin más por el momento, les dejo con don Federico para que desarrollemos el tema del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradecer a la Caja Costarricense de Seguro Social y al programa Vive Bien. Este espacio, que es un espacio para hablar de derechos humanos, al menos el día de hoy, con este acontecimiento, que es un hito histórico y así un poco lo vamos a entender con respecto al avance en derechos humanos en el país. El avance en derechos humanos pues ha tenido otros antecedentes en donde Costa Rica ha celebrado cada vez que nos adelantamos o avanzamos en la igualdad de derechos. Tal es el caso del voto femenino. En su momento, el voto era un derecho constituido. No todo el mundo podía votar. Es decir, no era, no se practicaba el principio de igualdad. Mucha gente estuvo en contra de este avance, pero finalmente Costa Rica avanza en derechos humanos e instituye el voto femenino. Ya hoy lo vemos como algo muy natural, pero en ese momento era algo muy raro y era algo que muchos sectores no apoyaron. Bueno, un poco lo mismo estamos viviendo en este momento y estamos siendo parte de la historia en donde entra en vigencia algo que entendemos. Hay gente no puede estar muy de acuerdo. Sin embargo, en materia de derechos humanos podemos tener algunas opiniones, podemos tener nuestras propias creencias, mas sin embargo, en derechos humanos partimos del hecho de que estamos en un estado de derecho y en ese sentido pues vamos a entender la progresividad de los derechos humanos en la igualdad para todos y para todas en las mismas condiciones con las mismas oportunidades. Así entonces vamos a desarrollar el día de hoy y con esto voy a compartirles pues la pantalla para ver una presentación que nos permitirá avanzar en esto. que hemos denominado reconocimiento de derechos de personas LGBTI. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué significan estas siglas LGBTI, así como también cuáles son esos derechos de los que estamos hablando en donde se ha avanzado. Como dijimos ya el día de hoy, pues pasamos una página importante en la historia del país. Y esto, por tanto, la entrada en vigencia del matrimonio civil igualitario en Costa Rica. Ahorita vamos a hablar por qué es el 26 de mayo. Es importante entender por qué hay una fecha para esta entrada en vigencia, pero vamos a hacer un recuento de algunos avances en materia de derechos humanos en general para poder entender esta entrada. Cuando hablamos de reconocimiento de personas LGBTI, estamos hablando de derechos humanos y vamos a hablar un poco entonces de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Voy a leer una definición de un autor, se llama, se apellida Pérez Luño y es una definición que abarca bastante bien lo que son los derechos humanos. Vamos a dividirla en tres partes esta definición. Son un conjunto de facultades que tienen todas las personas. Es decir, todas las personas sin ninguna discriminación tienen este conjunto de facultades que derivan de la exigencia de dignidad, libertad e igualdad. Es decir, todo este conjunto de facultades que tenemos todos y todas como personas, nos debe respetar en nuestra dignidad, debemos tener libertad para poder tomar nuestras propias decisiones y esto debe darse en igualdad de condiciones. Aquí me quiero detener un momento porque decir igualdad no es tan fácil. No es decir que somos igualiticos. No es decir que vamos a tener el mismo trato porque eso más bien podría ser discriminatorio. Veamos, si partimos del hecho de que somos seres humanos diversos y nos empiezan a tratar como si fuéramos fotocopias, la verdad es que eso también sería discriminatorio. Así, por ejemplo, si yo estoy en un espacio presencial en donde hay personas sordas y yo nada más estoy haciendo uso de mi voz para comunicarme, estoy haciendo un trato desigual en tanto no estoy respetando la necesidad de esa persona que tiene una necesidad particular para comunicarse y es la interpretación en lesco u otros mecanismos. En ese sentido, vale la pena entonces reflexionar. ¿Somos tan iguales? No, el término igualdad no significa que nos debamos tratar como iguales. Por ejemplo, entre hombres y mujeres hay que respetar que hay diferencias. Somos diferentes. Tenemos diferentes puntos de vista muchas veces, pero también a nivel biológico somos diferentes hombres y mujeres. A nivel de la realidad que vivimos culturalmente también somos diferentes. Así entonces, esta relación que se da entre hombres y mujeres no es igual. Es una relación que se basa en el poder. Y vivimos en una sociedad en donde el hombre ha aprendido que tiene más poder que las mujeres y que por tanto puede tomar decisiones, puede estar en puestos de poder. Esto ha venido cambiando. Ha venido cambiando a partir de estas luchas sociales que buscan la equidad. Pero decir que somos igualiticos, es decir, que el hombre puede llevar un curso en la noche sin ningún problema, pero la mujer de repente va a decir, yo tengo que ver quién me va a cuidar los chiquitos. Yo tengo que ver quién alista la ropa de mañana. Yo tengo que ver quién alista el bulto del niño para la escuela el día siguiente. Y en ese sentido hemos construido una sociedad en donde las cuestiones de la casa pareciera le pertenecen solamente a las mujeres. Entonces no somos iguales. Esto ha venido cambiando. Sin embargo, todavía hay hogares en donde esto es una realidad. Entonces no podemos decir que vamos a tratar a las mujeres exactamente con las mismas condiciones porque en realidad se necesitarían condiciones diferentes para respetar esas diferencias. Además, una mujer podría tener alguna discapacidad. Además, podría ser adulta mayor. Además, podría ser migrante. Es decir, hay diferentes condiciones a partir de la que una misma persona puede estar en una condición de vulnerabilidad o inequidad con respecto a otras personas. Así también hay otras poblaciones, en las relaciones obrero-patronales, en la relación entre personas adultas y personas menores de edad. Es decir, estamos construyendo una sociedad en donde pareciera que hemos aprendido que hay personas que valen más que otras. En donde hemos aprendido a que hay personas que merecen más oportunidades que otras. Entonces, ahí es donde no está la igualdad. Ahí es donde está la inequidad. Se requieren de esfuerzos para ir construyendo esta equidad y a esto se le llama acciones afirmativas. Son acciones que pueden ser legales, por ejemplo. Puede ser política pública. Acciones que al final lo que buscan, ojo, no es dar más derechos, sino que los mismos derechos que ya tenemos se vivan en igualdad. Y en ese sentido, por ejemplo, a esta mujer con una discapacidad física porque está en silla de ruedas, no estoy diciendo que estoy inventando el derecho de acceso al trabajo. Ese derecho ya existía. Pero con la promulgación de la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ley 7600, lo que estoy estableciendo es igualdad de oportunidades para que esta mujer también pueda accesar al trabajo, que la entrada principal del edificio sea accesible, que se reconozca su condición de mujer que además tiene una discapacidad para que pueda accesar al trabajo, a ese derecho que todas las personas tienen, pero pareciera que no todas tienen la misma oportunidad de accesar. Estas acciones afirmativas son avances en derechos humanos. Por tanto, entonces, cuando hablamos de igualdad debemos preguntarnos, ¿somos igualiticos? No. La ley debe respetar esa diferencia para poder aplicar los derechos en igualdad, reconociendo que hay cosas en donde somos distintos y distintas. Bien, la definición de este autor continúa diciendo, los estados se encuentran en la obligación de reconocer y respetar. Ahorita vamos a hablar entonces de esta obligación que tienen los estados de respetar estos derechos humanos. Pero quiero detenerme también en entender por qué ha costado tanto, por qué ha costado tanto entender que somos diferentes. Me devuelvo a este modelo de persona, este modelo de ser humano, que algunos autores llaman el homo jurídicus. El homo jurídicus es un hombre y las leyes fueron pensadas inicialmente para los hombres, sino hasta más adelante en la historia de la humanidad que empezamos a pensar en clave de género y hemos permitido también pensar en que las mujeres podían tener también acceso a esos derechos que habían sido pensados para los hombres. El homo jurídicus además es blanco y cómo nos ha costado entender en la historia de la humanidad que por raza, por grupo étnico, hay que respetar a las personas como iguales. Esto, insisto, en este momento suena muy natural, pero hubo un momento en donde gente se abalanzaba en contra de estos avances en los derechos humanos. El homo jurídicus además es una persona adulta porque hemos pensado desde una perspectiva, llamémosle, adultocéntrica. Es decir, a partir de las necesidades de las personas adultas, olvidando las particularidades que tienen las personas menores de edad. El homo jurídicus además es nacional. Hemos pensado en política pública como si todos fuéramos nacionales y a partir de ahí ha costado mucho tener avances en materia de migración, personas de refugio y otras condiciones migratorias. Bueno, el homo jurídicus también es heterosexual y lo que estamos viviendo hoy es una clara manifestación de ello. Estaba el derecho al matrimonio civil, pero solamente para personas heterosexuales. Es decir, respetando las características de ese homo jurídicus. El homo jurídicus no tiene discapacidad y tiene capacidad de actuar. Además, si estamos en Costa Rica, el homo jurídicus vive en el gran área metropolitana y si nos damos cuenta, muchas políticas públicas están pensadas solamente para la meseta central, olvidando las necesidades particulares que tienen personas que viven en otras, en otros lugares del país. Así, por ejemplo, si pienso en un bono, en una beca, no puedo pensar que lo va a gastar igual un estudiante de colegio que vive en San José que un estudiante de colegio que vive en Limón o que vive en Talamanca o que vive en Punta Burica. No son las mismas realidades. El homo jurídicus además practica la religión oficial del Estado. El homo jurídicus tiene poder adquisitivo. Así, por ejemplo, decimos fácilmente, búsquese un abogado o abogada y, bueno, todas las personas pueden hacer eso. Pareciera que entonces esas leyes no están pensadas en clave de igualdad. Y así podríamos ir mencionando otras características que tiene este personaje, este personaje a partir del cual hemos ido construyendo política pública y hemos ido redactando leyes. La sociedad está basada en las necesidades de este personaje y las leyes están pensadas a partir de las necesidades de este personaje. Todas las personas que se alejan de esas características o que no cumplen con ese parámetro, entonces empiezan a ser relegadas del desarrollo. Empiezan a tener dificultades para accesar en las mismas condiciones oportunidades de trabajo, oportunidades para emprender, oportunidades para estudiar, etcétera, etcétera. A partir de mayor desinformación también se amplía la brecha, porque esto tiene que ver con acceso a la información. Tiene que ver con la posibilidad que tenga una persona que viva lejos del Gran Área Metropolitana de accesar a la información que tienen más a la mano las personas del Gran Área Metropolitana. Tiene que ver con la desinformación que muchas veces tenemos con respecto a lo que significa población LGBTI y muchas veces hay un rechazo sin entender ciertamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, muchas veces la desinformación hace que esa brecha sea más amplia. Debo agregar aquí los estereotipos, porque muchas veces a partir de estigma, a partir de lo que creemos de una población, también discriminamos. Así, por ejemplo, la población migrante sufre mucho de discriminación a partir de estereotipos. Y pensamos que todas las personas que son migrantes son iguales y a partir de allí restamos oportunidades. A partir de allí cerramos puertas. A partir de allí, inclusive, voy a sumar otro elemento, hacemos burlas. ¿De quién nos burlamos? Nos burlamos de quien consideramos está por debajo de nosotros. Y si hacemos eso, estamos construyendo una sociedad que no es justa, que no respeta la igualdad. Cada vez que yo cuento un chiste en contra de un migrante, en contra de una mujer, en contra de una persona con discapacidad y me burle de estas condiciones, estoy construyendo una brecha más amplia. Estoy construyendo una sociedad que no respeta que todos somos iguales o que deberíamos tener los mismos derechos. El principio de igualdad, entonces, radica en que debemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, reconociendo estas diferencias que nos tienen con estas brechas tan grandes. Si nos burlamos de otras personas, es porque nos consideramos superiores, porque las volvemos a ver por encima del hombro. Pero cabría preguntarse, ¿Nos estamos burlando de personas que valen menos? ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo a nuestra sociedad a partir de estas burlas, a partir de estos chistes que fácilmente estamos reproduciendo vía chats, vía redes sociales? ¿Cuál es la sociedad que quiero tener? Es más, cabría preguntarse, ¿también se están burlando de nosotros? ¿Se están burlando de mí por alguna condición? Ya sea por ser mujer, ya sea porque no soy del gran área metropolitana, ya sea porque no practico la religión oficial del Estado, quizás soy musulmán y a partir de esta condición soy discriminado y se me cierran puertas. Pensemos entonces en la realidad de la burla. Lo que hay detrás es discriminación. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es pegando etiquetas, etiquetando a la gente y a partir de estas etiquetas determinar quién vale más y quién vale menos. En la gráfica tenemos dos personas que les han puesto etiquetas frente a sus rostros. Eso no me permite conocer a la persona que está detrás de esa etiqueta. Si yo simplemente pienso que todos los migrantes son iguales o que todos los nicaragüenses son iguales o que todos los colombianos son iguales, me perderé la posibilidad de conocer a personas de carne y hueso que están detrás de ese estereotipo. De la misma manera, si yo pienso cosas negativas de una persona que tiene una orientación sexual hacia su mismo sexo, si es hombre es un gay, si es una mujer es una lesbiana, no me voy a permitir conocer a la persona que hay detrás de ese estigma, de ese estereotipo. Por eso es que decimos que el estigma y la discriminación generan violaciones a los derechos humanos. Generan discriminación y muchas veces generan violencia. A partir de aquí entonces, hablando de reconocimiento de personas LGTBI, me permitiría entonces hablar de estas siglas. Entendiendo entonces que no somos iguales. Entendiendo entonces que tenemos una sociedad diversa. Entendiendo entonces que puedo tener diferentes opiniones, así como también puedo tener diferentes necesidades, así como también puedo tener distintas condiciones médicas y a partir de ahí requerir un trato diferenciado. Partiendo del hecho de que hay diversidad y esa diversidad es parte de la naturaleza. La diversidad es parte también de lo normal. Y al fin y al cabo, es que lo normal es que todos seamos igualiticos. Ya vimos que no. Lo que es natural es que haya diversidad. No todos los árboles son iguales. No todos los gatitos son iguales. No todas las personas somos iguales. En la naturaleza hay diversidad. Y bueno, en la vivencia de la sexualidad también hay diversidad. Vamos a hablar de lo que significan las siglas LGBTI. Y vamos a partir de esto, de estas siglas, que son las siglas que inclusive plantea la misma relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no es algo que inventaron por ahí. Responde a estudios, responde a criterio técnico, criterio técnico científico y criterio técnico legal. Las letras LGBTI responden a las palabras lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex. Y esto está relacionado con ciertas condiciones humanas, como es la orientación sexual, la identidad de género y el sexo, el sexo biológico, el sexo asignado al nacer, como lo llama la corte interamericana. Y para explicar esto, está esta figura que se utiliza mucho en capacitaciones, que es la galleta de jengibre. Es una silueta de una persona que no me permite determinar si es hombre o mujer. Es una persona. Esta persona tiene pensamientos, y aquí estamos reflejando el cerebro para decir pensamientos. Esa persona tiene atracción física, tiene sentimientos hacia otras personas, y eso lo estamos reflejando con el corazón. Esta persona tiene una realidad biológica, una manifestación que muchas veces, vamos a decir, determina a una persona al nacer. Porque a partir de determinar cuando un niño nace, si es niño o niña, y esto se hace a partir de un criterio médico. Pero al final, diciéndolo en palabras populares, a ojo de buen cubero, una persona dice, tiene pene, tiene testículos, es un niño. Tiene vulva, es una niña. Y a partir de ahí, empezamos a construir una serie de situaciones que empiezan con los colores, rosadito para la chiquita, celeste para los niños. Empezamos a determinar que si el niño va a tener ciertas oportunidades, y la niña de repente no, porque a la niña le va a tocar casarse. Hay gente que todavía piensa en esto. Pensemos, ¿cuál es la diferencia que hay entre ser niño y niña? ¿Y qué tan diferente tratamos a nuestros niños y nuestras niñas a partir de esta condición? Bueno, esto muchas veces está determinado por algo biológico, que en la galleta de jengibre está simbolizado en la parte de la genitalidad. Veamos entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Qué es población intersex? La población intersex nos habla de todas aquellas situaciones en la que, vamos a decir, la anatomía sexual del individuo no se ajusta físicamente a los estándares culturales definidos para el cuerpo femenino o masculino. Me devuelvo a algo que dije anteriormente, a ojo de buen cubero, un médico dice, bueno, trae pene y testículos. ¿Y qué tal si eso no es un pene, sino un clítoris muy grande? Y esa condición se da. Y es una condición que existe. Entonces, esa persona determinó que ese bebé era un niño y en realidad venía con características biológicas de niña. Estas condiciones se conocen como intersex. No solamente tienen que ver con manifestaciones físicas, también tienen que ver con manifestaciones cromosomáticas. Estamos acostumbrados a escuchar el XX y XY para determinar si es mujer u hombre. ¿Pero qué pasa si alguien viene con un cromosoma triple X? ¿Qué pasa si una persona viene con un cromosoma X solamente? Son condiciones que existen y no permiten calzar, por decirlo de alguna manera, a un niño o una niña en estos dos estándares que existen de hombre y mujer. Entonces, la población intersex son aquellas situaciones, como decían, donde esta anatomía o esta condición biológica no permite que también tenga el modelo de un hombre o de una mujer. Lamentablemente esto en nuestro país no se está manejando de la mejor manera. Es que la condición de intersex tiene que ver y se relaciona con el sexo, es decir, con la condición biológica de la persona. Es la única condición de las letras LGTBI que se relacionan con el sexo, es decir, con la parte biológica, que a nivel del ejercicio que acabamos de hacer, lo estamos ubicando en la genitalidad, pero sabemos que tiene que ver más allá de la genitalidad. Hablemos de la población trans. La población trans tiene que ver con cómo vivo yo mi identidad de género. Por ejemplo, si yo nací, me dijeron que era niño, me empezaron a vestir de celeste, me compraron carritos, me compraron bola, me dijeron que yo como hombre podía salir en la noche y mi hermanita de repente no. Y empecé a crecer con todo esto, ¿verdad? Y llegó un momento en donde yo dije, yo no me siento, la verdad es que yo no me siento niño. Yo me siento niña, yo me siento mujer. Y empiezo a construirme una identidad que no coincide con ese sexo asignado. Esa persona, que no es la mayoría de la población, es considerada una persona trans. Y este proceso es mental. Es un proceso que llamamos cognitivo y está asociado al cerebro. Tiene que ver con la pregunta de quién soy yo. Y esa pregunta de quién soy yo, la respondo a partir de lo que yo pienso de mí mismo. Disculpe, don Federico. Sí, no sé si fue intencional o si fue accidental, pero no se están viendo las diapositivas en este momento. Ah, perdón. Entonces, si fue accidental, para que las vuelvas a compartir. Muchas gracias. Vamos a compartir de nuevo. Disculpen por el inconveniente. Vamos de nuevo a compartir la pantalla. Ahora sí se puede ver. Perfectamente. Muy bien. Entonces, volvíamos a la imagen, perdón, de la galleta de jengibre. Entonces, habíamos dicho que la población intersex tiene una condición que no se adapta a los estándares biológicos de lo que es un hombre y una mujer. Y a partir de una realidad anatómica y una realidad biológica, tenemos población intersex. Esa es la I de la letra LGTBI. Estamos hablando ahora de la población trans. Cuando yo empiezo a construir mi identidad sexual, mi identidad de género, por lo general, si a mí me dijeron que era niño y me vestieron de celeste, me compraron carritos, decíamos ahora, termino identificándome como hombre. Y claro, esto es, llamémosle lo que usualmente ocurre, pero no siempre ocurre así. Y hay una parte de la población que sabemos, quizás no es la mayoría, pero hay una parte de la población que no se identifica con ese sexo asignado al nacer. Y a esta población le llamamos población trans. Esto de identidad de género está relacionado con un proceso mental que en la galleta de jengibre estamos ubicando en el cerebro. Es decir, un principio cognitivo de pensamiento de lo que yo creo soy yo como persona. Tiene que ver con un tema de identidad. Yo puedo tener identidad como hombre o identidad como mujer y eso lo pienso. ¿Verdad? Ok. Eso es la población trans, que es la T de las siglas LGTBI y se relaciona no al sexo, se relaciona a la identidad de género. Vamos a pasar ahora a las letras LGB, que no están relacionadas con identidad y no están relacionadas con la parte de sexo biológico, sino que están relacionadas a lo que conocemos como orientación sexual. Entendida esta como una atracción física, una atracción afectiva que yo tengo hacia otra persona. Diciéndolo en términos populares, ¿quién me mueve el piso? ¿Por quién siento mariposas? ¿Siento mariposas por una mujer? ¿Eso es lo que me llama la atención? ¿Eso es lo que me mueve el piso? Bueno, entonces si yo soy hombre y me gusta una mujer, pues soy heterosexual. ¿Por qué aquí no está la H de heterosexual? Porque las siglas LGTBI fueron establecidas a partir de las poblaciones que son discriminadas por orientación sexual e identidad de género. La población heterosexual no es discriminada por su orientación sexual. Entonces vamos a entender que la LGB, de lesbiana, gay o bisexual, responden a la categoría de orientación sexual. La letra T, que nos habla de la población trans, responde a la categoría de identidad de género. Y la letra I, de intersex, responde a la categoría de sexo. Falta otra categoría más, que es la expresión de género. Y esto es lo que está alrededor de la galleta de jengibre. ¿Cómo se viste? ¿Los gestos? ¿Cómo por ejemplo, delicado, que alguna persona llama amanerado? Y podemos decir, seguro es gay. Pero no necesariamente. Una persona cuya expresión de género no corresponde a lo socialmente establecido, no necesariamente estamos hablando de una orientación sexual distinta. Entonces, vamos a entender que la identidad es algo cognitivo, mental, que ubicamos en el cerebro. La orientación sexual, en esta figura romántica del corazoncito, ¿quién me gusta? ¿Quién me atrae? Orientación sexual, vamos a ubicarlo ahí. La parte de sexo, ¿quién me gusta? La wild抓illo es como la empresa. ¿Qué quiere un presupuesto? Mira el Armin расскalió Конечно, attiu, ¿qué quiero Cristo y qué quiere un presupuesto? No he Bueno, parece que estamos teniendo un problemita técnico en este momento. Hola. Listo. Hola. Sí, ya ahora sí. Perdimos conexión. Ok, ok. Ok, continuamos. Esto de la tecnología tiene sus ventajas, pero a veces también tiene sus problemitas. Bien, estamos de nuevo. Ok, estamos haciendo un repaso entonces de lo que hemos planteado hasta ahora en la galleta de jengibre, en donde la identidad, es decir, quién soy yo, se asocia a un proceso mental, cognitivo. La orientación sexual, quién me gusta, quién me mueve, quién me atrae, es un proceso que estamos en la figura romántica del corazón, asignando al corazón, pero tiene que ver evidentemente con un proceso más complejo que eso. Para este ejercicio, también el tema de sexo lo estamos asociando a la genitalidad, pero sabemos que tiene que ver también con cromosomas, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con otras condiciones también biológicas. Bien, entonces, en este ejercicio que estamos haciendo para entender las letras CLTBI, ya ubicamos cada una de esas letras a partir de diferentes condiciones, como lo es la expresión de género, la orientación sexual, identidad de género y el sexo, que alguna gente llama sexo biológico. Pasemos a ver cada una de estas categorías. Orientación sexual. La orientación sexual se entiende como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género. O sea, yo que construyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la opinión consultiva OC24, que vamos a comentar ahora más adelante. Aquí, por ejemplo, tendríamos que entender que la orientación sexual tiene que ver con una forma diferente de vivir la sexualidad. No puedo entenderlo a partir de mis parámetros de vida. Y aquí me encanta esta figura, que es de cómo comemos, ¿verdad? Comemos con tenedor y cuchillo y de repente yo estoy acostumbrado a comer con tenedor y cuchillo. Pero si veo los palillos chinos, tenemos completamente otro principio diferente. Y no cabría decir en este momento cuál de los dos es el tenedor, porque aplica un principio distinto. Bueno, lo mismo pasa con las relaciones gay y lésbicas o bisexuales. Por ejemplo, si yo veo a dos mujeres de la mano, es desagradable la pregunta ¿y quién es el hombre en la relación? Porque es como preguntarle a los palillos chinos quién es el tenedor a la hora de comer. Bueno, lo importante aquí es que de repente yo puedo no entender algunas cosas. Lo importante es respetar. Entonces el tenedor y el cuchillo van a respetar que los palillos chinos funcionan diferente. Y eso es importante respetarlo en virtud de que no somos iguales, como ya lo introdujimos al principio desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces tenemos diferentes formas de amar. Tenemos en la lámina imágenes de personas demostrándose amor, demostrándose cariño. Y aquí entonces hablamos de atracción emocional, afectiva y sexual, como dijimos, de lesbianas, gays y personas heterosexuales, pero también de personas que tienen atracción emocional, afectiva y sexual hacia ambos que conocemos como bisexual. Y como ya habíamos dicho, esas son tres de las letras LGTBI. Aquí otra cosa que cabría preguntarse, ¿es esto una patología? ¿Es una enfermedad? La respuesta es no. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, que son quienes establecen los estándares en estos sentidos a nivel mundial, por ejemplo, son quienes están de alguna manera dando los lineamientos a nivel de la pandemia que vivimos en este momento del COVID. Y los estados, pues, acatan estas disposiciones en virtud de que son una jerarquía a nivel legal, pero también a nivel científico. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo de 1990, eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Porque antes de 1990, los lineamientos para clasificar enfermedades mentales, trastornos mentales, incluían la homosexualidad. Por eso es que todavía hay personas que piensan que esto es una enfermedad. Claro, porque crecieron en una, crecimos en una época en donde esto era considerado una enfermedad. Y así era como se estudiaba. La Organización Mundial de la Salud de 1990 dispuso que no es una enfermedad, sino una condición. Esto ha costado mucho que algunas personas lo entiendan, pero es así como ahora se está estableciendo tanto a nivel científico como a nivel legal. La Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, y su directora, Mirtha Roses, estableció en algún momento, ya que la homosexualidad no es un trastorno o enfermedad, no requiere cura, es decir, no es válido decir que vamos a curar a una persona homosexual, a una mujer lesbiana. En consecuencia, no existe indicación médica para el cambio de orientación sexual. Agrega, las prácticas conocidas como terapias reparativas o de reconversión, representan una grave amenaza para la salud y el bienestar, inclusive la vida de las personas afectadas. Las terapias reparativas o de reconversión son una grave amenaza para la salud. En este intento de tratar de curar o de mejorarle la vida, la calidad de vida a alguien, más bien se les estaba generando un gran daño. Y se tienen reportes de muchas personas que inclusive cometieron suicidio después de haber experimentado estas terapias reparativas supuestamente para curarles. Esto científicamente es incorrecto. En concordancia, el colegio profesional, el colegio, perdón, de profesionales en psicología de Costa Rica, estableció que la práctica de cualquier tipo de terapia para, entre comillas, curar la homosexualidad es causa de apertura de un proceso disciplinario ante la Fiscalía del Colegio Profesional. Así, por ejemplo, no solamente el Ministerio de Salud, sino también el Colegio de Profesionales en Psicología, acordes con esta disposición, establecen no es algo que deba curarse. La orientación sexual, entonces, entendida como una atracción emocional y afectiva y sexual, como leal entendimos, es distinta a lo que es la identidad de género. Veamos, la identidad de género tiene que ver con la vivencia interna e individual del género, tal como la persona la siente profundamente. Tiene que ver con la pregunta de quién soy yo. La identidad, por ejemplo, nacional, la defino yo a partir de la pregunta quién soy yo. Soy tico, soy costarricense. Y esta es una identidad que construyo en la vivencia de mi nacionalidad. Bueno, lo mismo pasa con la identidad de género. Sabemos que esta pregunta y este trayecto, la mayoría de las personas lo hacen en esta línea. Pedrito, que le pusieron una chupeta celeste porque el médico dijo que era hombre, siguió creciendo como hombre, se vistió como hombre. Y si yo le pregunto a Pedrito en cualquier momento de su vida, Pedrito, decime una cosa, ¿vos sos hombre o sos mujer? Me va a decir, claro, yo soy hombre, yo me siento hombre. Esa es su identidad sexual. Aquí, Rosita, el médico al nacer, al traerla al mundo, o inclusive es del ultrasonido, dijo, tiene vulva, por tanto, es mujer. Entonces, sus papás le compraron cosas de chiquita, ¿verdad? La llevaron a comprar Barbies, le compraron cosas de cocina, porque las mujeres debían adaptarse a un ambiente de hogar, de cocinar, de la palita y la escoba para que barra, para que se vaya acostumbrando. Todo eso es un asunto que se fue construyendo culturalmente. Y ojo, esto ha ido variando, pero con mucha dificultad. El asunto es que Rosita se puso cola después como niña y se sintió niña. Hasta se tiñó el pelo y se puso aretes. Y yo le pregunto a Rosita, Rosita, ¿usted es hombre o mujer? Y me va a contestar, yo soy mujer. Esa es su identidad de género. La identidad de género, en estos casos que estoy poniendo, de Pedrito y de Rosita, coinciden con el sexo asignado al nacer. A esto se le conoce como cisgénero. Si yo, al nacer, me dijeron que era hombre, y me siento hombre en la actualidad, y me defino como hombre, entonces yo soy una persona cisgénero. Bueno, resulta que no toda la gente es cisgénero. En esto también hay diversidad. Me devuelvo entonces a esta definición de identidad de género que decía la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente profundamente, coma, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. A estas personas, en donde esto no coincide, no se le llaman cisgénero. Más bien, llevan otra ruta. Entonces, Carlitos, que le pusieron su chupeta celeste, empezó a sentir que no era feliz, que no se sentía como eso que le decían que debía ser. Y tiene una transición. Esta transición puede conllevar hormonas, puede conllevar solamente cambio de ropa, pero vuelvo a decir, esto es un proceso mental, en donde si yo le pregunto a Carlitos, Carlitos, ¿vos sos hombre o sos mujer? Me va a contestar, yo soy mujer. Y esta persona no es una persona cisgénero, es una persona transgénero. Lo mismo con esta niña, Carlota. Carlota resulta que no se sentía muy feliz por lo que le decían que tenía que ser, como tenía que actuar. Y empieza una transición. Y yo le pregunto ahora, Carlota ya no se llama Carlota, ahora se puso Roberto. Se asume como hombre, se cambia el nombre. Y esa identidad es importante respetarla, porque es una identidad que se construye a partir de la vivencia personal interna. La pregunta de quién soy yo, solamente la puedo contestar yo. La pregunta de quién es esta persona, que es una persona, al fin y al cabo, con derechos y responsabilidades, solamente la puede contestar esta persona, que ahora se llama Roberto. Y ese es el nombre que debería aparecer en su documento de identidad. Estas personas se conocen como personas trans. La otra categoría que habíamos comentado tiene que ver con expresión de género, lo cual significa la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, los manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otras. Para explicar esto, nada más les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Aquí hay varias personas en pantalla, son seis personas en total, y yo le preguntaría a ustedes, ¿cuántos hombres hay ahí? Tómense su tiempo, vean las diferentes imágenes, vean a esas personas que están ahí, que les tomaron una foto, y a partir de ahí yo digo, bueno, ¿eso será un hombre? ¿Será una mujer? Aquí la pregunta es, ¿cómo se expresa? ¿Cuál es la expresión? ¿Cómo se viste? ¿Cuáles son sus manerismos? Etcétera. Bueno, les voy a contestar que solo hay un hombre, solo hay un hombre, en esa muestra, y el hombre es Bill Kaulitz, un artista alemán, un rockero, que así es como se manifiesta en el escenario, y esa es su forma de vestir. Les voy a contar que Bill Kaulitz es heterosexual. Es decir, la expresión de género no tiene que ver con la orientación sexual. Si yo le pregunto a Bill Kaulitz, con esos pelos parados, y con su maquillaje, ¿usted se siente hombre o mujer? Bill me va a contestar, yo soy hombre. Esa es su identidad de género. Se siente hombre. La expresión de género tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con cómo me visto, cómo me manifiesto en esto que culturalmente se conoce como lo que es ser hombre y ser mujer. Es decir, el género. Otro ejemplo muy emblemático es Billy Elliot, quienes tuvieron la suerte de ver la película. Este es un niño que quiere hacer ballet y el ballet culturalmente está asignado a las mujeres. Sin embargo, Billy Elliot, en su expresión, nunca dejó de tener una expresión masculina, como lo vemos en esta fotografía. Y para quienes vimos la película, sabrán que Billy Elliot no tenía orientación sexual hacia su mismo sexo. Le gustaban las niñas. Entonces, la expresión, por ejemplo, de hacer ballet no me puede indicar a mí necesariamente que sea una persona homosexual o necesariamente que sea una persona amanerada, como le llaman algunos. Bien, esto es un repaso muy rápido de lo que son las diferentes letras en el marco de esta conmemoración del 26 de mayo en donde estamos hablando de la entrada en vigencia en el matrimonio civil igualitario en Costa Rica. Y para hablar de esto, pues estamos hablando entonces de una población que ha sido históricamente excluida de diferentes protecciones que da el Estado a partir de la figura del matrimonio civil. Vamos a hablar ahora entonces del reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y particularmente de este reconocimiento de derechos. Algunos avances jurídicos que simplemente quiero mencionar empezando por el artículo 33 de la Constitución Política que establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. También se puede mencionar otros avances en donde desde 1998 venimos hablando de discriminación por orientación sexual o servicios libres de discriminación en la caja o programas de educación para la afectividad y sexualidad que incluyen las categorías de orientación sexual e identidad de género para empezar a entender esto y no discriminar. Avanzan también en 2014 con el seguro social que también puedo dar a mi pareja del mismo sexo o a nivel laboral Ministerio de Salud la norma para que la atención sea libre en salud libre de estigma de discriminación a personas LGTBI pensiones hacia personas del mismo sexo protocolo para protección de identidad de género o reconocimiento del derecho a la identidad de género en las cédulas de identidad en el registro civil en el 2018 después también hubo otros avances a nivel migratorio a nivel de acceso a la vivienda sin ninguna discriminación e inclusive un protocolo específico del MEP para la atención del bullying contra la población LGTBI pero me quiero referir particularmente a que el 8 de agosto del 2018 la sala constitucional declaró inconstitucional el artículo que establecía la prohibición para las personas del mismo sexo de poder casarse civilmente y esto fue hace 18 meses estamos hablando de derechos humanos y entonces me devuelvo a la definición que habíamos puesto de derechos humanos como un conjunto de facultades que tienen todas las personas que derivan de la exigencia de dignidad libertad de igualdad y que los estados se encuentran en la obligación de reconocer y respetar y esto nos habla del derecho internacional de los derechos humanos tanto a nivel de Naciones Unidas como de la organización de estados americanos ambos sistemas universal y regional al que estamos inscritos como país como estado Costa Rica es signatario tanto de la declaración universal de los derechos humanos de Naciones Unidas así como también de la convención americana de derechos humanos también llamada pacto de San José porque fue firmada en San José Costa Rica seguimos siendo cuna de derechos humanos desde hace mucho tiempo los derechos humanos entonces nos habla de cómo entender las leyes en nuestro país si hay leyes nacionales y hay leyes a nivel internacional deberíamos entonces tener claro y lo vamos a poner en una pirámide en qué orden puedo acomodar yo los diferentes derechos la constitución política de Costa Rica máxima máximo cuerpo normativo en nuestro país establece que la constitución política está por encima de todas las demás leyes pero voy a decir no solamente constitución política voy a decir bloque constitucional porque no solamente la constitución sino todas las sentencias de la sala constitucional que están a ese mismo nivel bloque constitucional dice la constitución que después están los pactos internacionales después las leyes reglamentos circulares acuerdos y directrices para hacer un resumen de esto que los abogados llaman la pirámide de Kelsen por ejemplo si manda una circular en el centro donde yo trabajo en donde dice que a partir de mañana ya no se van a permitir personas afrodescendientes trabajando en ese lugar esa circular va en contra de la ley el reglamento los pactos internacionales y la misma constitución política es una circular que tiene menos valor y por tanto debe ir acorde con todo lo que está por encima en materia de derechos humanos sin embargo cuando hay mayor beneficio para las personas los pactos internacionales pasan a estar por encima de la misma constitución política los pactos internacionales según los mismos votos de la sala constitucional es decir la sala constitucional se autointerpreta y establece que en materia de derechos humanos los pactos internacionales son supra constitucionales yo puedo a nivel de país hacer control de legalidad y vigilar que las leyes se cumplan que dicho sea de paso es el rol de la defensoría de los habitantes pero también puedo hacer control de constitucionalidad pero más aún se nos pide como estado que hagamos control de convencionalidad y eso también es un rol de la misma defensoría de los habitantes pero también de la sala constitucional y de todos los tribunales de justicia y de todas las instituciones quienes deben velar porque las convenciones internacionales se cumplan en nuestro país así por ejemplo si un derecho no se respeta en mi país a partir de leyes de reglamento yo puedo acudir a la sala constitucional pero qué pasa si la misma sala constitucional no respeta los derechos humanos yo puedo acudir a cortes internacionales así por ejemplo a nivel de Naciones Unidas está la Corte Internacional de Justicia en la Haya Holanda y a nivel de sistema interamericano tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos quizás algunos y algunas no sepan a dónde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se revisa en todo el sistema interamericano el cumplimiento de la Convención Americana y en donde se juzgan aquellos actos en donde esta convención y otros tratados interamericanos no se han respetado bueno les voy a contar que la Corte Interamericana está ubicada en San José Costa Rica y aquí es donde se reúnen las jueces y los jueces bueno en este momento los jueces y la jueza porque solamente hay una jueza me parece que una vez más tenemos un problemita técnico vamos a esperar un momento para ver si se arregla la conexión de Don Federico hemos perdido la la conexión ok no hay problema bienvenido de vuelta bueno muchísimas gracias estábamos viendo ya vamos casi terminando pero si queremos hacer un rápido repaso de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos para que entendamos también este asunto de este el derecho internacional y aquí es importante decir que Costa Rica de manera libre y soberana ha decidido pertenecer a estos sistemas tanto el universal como el regional a nivel universal decíamos organización de naciones unidas a nivel regional solo hay tres sistemas regionales el sistema interamericano el sistema europeo y el sistema africano son tres sistemas regionales como Costa Rica ha querido que los derechos humanos sean parte de lo que se respete dentro del estado insisto de manera libre y soberana ha querido ser parte de estos sistemas todo esto después de pasar por muchos filtros inclusive la misma asamblea legislativa que en su momento ratificó estos tratados internacionales entonces hablando del sistema interamericano concretamente vamos a decir que el sistema interamericano está conformado por la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana ambos son los las instancias que conforman el sistema la comisión con sede en Washington DC y la corte como ya dijimos en San José Costa Rica cuando en Costa Rica se agota la vía interna es decir ya yo siento que mis derechos no fueron respetados por ejemplo cuando los periodistas sintieron que a nivel nacional no se estaban cumpliendo sus derechos acudieron a la comisión interamericana para hacerlos valer lo mismo pasó con fecundación in vitro lo mismo ha pasado con muchos otros temas en donde los países de la región interamericana han acudido después de haber agotado la vía interna cuál es el mecanismo si ya se agotó la vía interna en Costa Rica el paso siguiente es ir a la comisión y es la comisión la que determina cuáles son los casos que se elevan a la corte interamericana la corte interamericana que como dijimos está conformado por jueces y una jueza la única jueza es Elizabeth Odio costarricense que en este momento preside la corte interamericana vamos a decir que a la fecha 20 estados parte han reconocido la competencia contenciosa de la corte ¿qué quiere decir esto? que de manera libre y soberana han querido someterse a la corte ¿someterse en qué sentido? que la corte va a tener un criterio más amplio y protector a partir de lo cual se haga la interpretación de la misma convención americana de derechos humanos hay dos países que después de haber reconocido se han salido por decirlo de alguna manera a eso se le conoce como denunciar la convención dos países han denunciado la convención Trinidad y Tobago y Venezuela hay mucha gente que dice que por qué el sistema interamericano no se involucra en todos los conflictos que hay en Venezuela es que Venezuela ha decidido también de manera libre y soberana salirse de la convención del sistema interamericano y con ello vulnerando derechos humanos como lo estamos viendo en reiteradas ocasiones en las noticias bueno ¿cuál es la competencia de la corte? es contenciosa porque hay casos hay denuncias hay más de 200 sentencias que se han presentado también hay medidas provisionales como medidas de protección y también está la función consultiva la función consultiva son las opiniones consultivas se han presentado hasta este momento 24 opiniones consultivas cuatro de las cuales han sido presentadas por Costa Rica la corte es la intérprete última de la convención interamericana de derechos humanos y en ese sentido vamos a decir que a partir de lo que ha establecido la corte en su opinión consultiva OC24 hizo una un amplio análisis de lo que significa la discriminación por orientación sexual y por identidad de género y a partir de ahí emite una resolución que esta resolución se emitió en el 2017 en la opinión consultiva 24 de 2017 en donde establece y aquí quiero recordar lo que ha dicho la misma sala constitucional está por encima esta disposición inclusive de la ley interna porque Costa Rica así lo quiso porque Costa Rica soberanamente ha dicho que es la mejor forma y la forma democrática de que los derechos humanos se respeten en un país pero no solamente la corte ha dicho que se deben respetar los derechos de las personas LGTBI también lo dijo la sala constitucional cuando declaró inconstitucional el artículo que establece que es prohibido para las parejas del mismo sexo contraer matrimonio civil y aquí estamos hablando insisto de matrimonio civil es decir de la posibilidad de que dos personas de manera libre y autónoma definan que quieren convivir de que quieren conformar una pareja y una familia y que todas las protecciones que reciben por parte del Estado a partir de ello también se les reconozca de la misma manera las personas que conviven por más de tres años a esto se les llama unión de hecho puedan también ser protegidas a partir de la ley que es lo que ha venido pasando o que lo venía pasando antes del 26 hoy 26 de mayo por ejemplo una pareja de dos hombres que convivían construían su patrimonio uno moría y lo que pasaba era que la familia del que murió disculpe don Federico perdón que la interrumpa de nuevo no quería interrumpirle pero hace ratito nos están proyectando las diapositivas no la había interrumpido porque ya nos faltan pocos minutos sin embargo varias personas lo han solicitado en el chat entonces me atrevo a interrumpirle de nuevo ok de todas formas ya estamos este concluyendo con esta última filmina habían otras filminas pero no las voy a no las voy a pasar para efectos de aprovechar el espacio de preguntas pero precisamente lo que lo que estaba recordándole acá es que la corte es la intérprete última de la convención interamericana de derechos humanos y a partir de ser la última la última intérprete así como la sala constitucional es la última intérprete de la constitución política en Costa Rica la corte es la última intérprete de la convención americana consecuentemente tanto la corte interamericana como la misma sala constitucional reconocieron que las parejas del mismo sexo se les está discriminando por no permitírseles tener este derecho de tener la unión civil que así es como se llama matrimonio civil en nuestro código de familia el código de familia establecía expresamente en el artículo 42 que las personas del mismo sexo no se podían casar es decir hacia una prohibición expresa de esto aquí está en la pirámide si estamos viendo la proyección el bloque constitucional y aquí están los pactos internacionales y todo lo que emane del sistema interamericano y del sistema universal no puede ir en contra uno de lo otro y de aquí para abajo las leyes reglamentos circulares deben ir ahora acorde a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional la sala constitucional dispuso hace 18 meses que esa prohibición que están unidas o que se quieren unir y que son del mismo sexo es una prohibición discriminatoria y por tanto inconstitucional y a partir de allí es que empieza a regir a partir de hoy 18 meses después el matrimonio civil igualitario lo cual significa que las personas pueden acudir a partir de el día de hoy ya hubo una boda ahora a primera hora del día a las 12 y 20 entiendo de dos mujeres por ejemplo quienes por vía de una notaria pública se presentan para hacer una unión civil y que los insisto los mismos derechos que amparan a las parejas heterosexuales también les puedan proteger como pareja de lesbianas lo mismo parejas de hombres que ya hacen fila para inscribir sus matrimonios ante el registro civil porque muchas de estas uniones habían sido llevadas a cabo en el extranjero en países donde sí se permitía el matrimonio y aquí no se les estaba reconociendo esta esta condición estos son los que en su gran mayoría 60% están haciendo fila en el registro porque ya habían sido legitimados en otro país y faltaba por así decirlo el visto bueno en Costa Rica ya el registro civil ha adaptado inclusive formularios internos y demás y están preparados para recibir estas solicitudes de inscripción de manera que estas uniones civiles también aparezcan inscritas en el en el registro civil un poco por ahí quería compartirles la la presentación y aquí voy a dejar de compartir aquí ya estoy dejando de compartir la presentación y pues a este punto agradecerles hasta ahora la atención brindada y le doy la palabra a Ana para que nos facilite un espacio de intercambio si algunas personas tienen preguntas que hacer muchas gracias bueno muchísimas gracias don Federico y este de momento no tenemos pero bueno si tenemos una pregunta y por ahí comentarios y la pregunta básicamente lo que solicitan es que repita la ubicación de la corte interamericana de derechos humanos acá en Costa Rica donde es que se encuentra que importante porque mucha gente no sabe que la relevancia de esto y es una pregunta muy importante la corte interamericana está ubicada en los Yoses en San Pedro detrás del edificio del ICE ahí es donde se reúnen estos jueces y la jueza Elizabeth Odio para dirimir esta serie de cuestiones contenciosas pero también para establecer este tipo de interpretaciones que se convierten en casi que ley de la república porque así lo ha dispuesto Costa Rica y aquí voy a agregar algo más Costa Rica es el único país del sistema interamericano que está doblemente obligada a cumplir las disposiciones de la corte y les voy a decir por qué no solamente ratificó la convención americana y reconoció a la corte de manera libre y soberana como ya lo dije sino que además cuando aceptó que la corte estuviera en suelo costarricense firmó un pronunciamiento en el que se comprometió debía cumplir todo lo que emanara la corte interamericana entonces es el único país que tiene doble obligación por esta razón ok perfecto muchísimas gracias invitamos a todas las personas que a partir de este momento puedan hacer sus preguntas y sus comentarios y de paso les recordamos que para nosotros y nosotras para el programa vive bien su sintonía es importante necesitamos que reporten y les agradecemos que reporten su sintonía no solamente porque queremos conocerles no solamente porque queremos saber desde dónde nos están acompañando sino también porque nuestras autoridades superiores requieren saber qué es lo que estamos haciendo a dónde estamos llegando y entonces por eso es tan importante también les invitamos a que le den me gusta a nuestra página en facebook se suscriban a nuestro canal de youtube y estén atentos y atentas porque tanto en el canal de youtube se suben las diferentes actividades que realizamos sino que además a través del facebook estamos realizando actividades todos los días en vivo de hecho hoy a las 2.30 de la tarde tenemos otro evento donde estaremos conversando sobre el tema del día de hoy que es el matrimonio igualitario y los derechos humanos por acá hay varios comentarios damaris peraza rené carlos roldán ana cecilia chacón y en general coinciden en que la exposición ha sido muy clara agradecen también el compromiso agradecen la información y entonces son comentarios de felicitación y de agradecimiento nos dice un comentario un poco más amplio cshl creo que del hospital de los chiles lo felicito excelente charla así efectivamente excelente charla y de mucho provecho saludo desde la contraloría de servicios del hospital de los chiles muchas gracias nos comenta también ana maría ahora con el reconocimiento y registro del matrimonio igualitario además de lo logrado anteriormente ante la caja costarricense del seguro social demasiado buena la charla muy clara me tuvo inmersa en la pantalla muchas gracias eso nos lo dice de los ángeles vargas y también tenemos por acá este comentario es igual excelente muy bueno no sé como les digo les invitamos tal vez don federico como sentís vos la recepción de la población costarricense sobre el tema y en general no solamente por el matrimonio sino sobre los derechos de las personas LGBTIQ plus el de las como ya sabemos esto es un tema que que ha generado mucha discusión hay que decir también ha generado división en términos de de entender y aquí quiero rescatar un pensamiento de una activista en esta en esta materia una activista intersex que se llama Natasha una mujer muy querida dentro de todo este tema Natasha nos decía nosotros yo no los estoy pidiendo que entiendan tal vez hay cosas que no entendamos lo que les estoy pidiendo es que respeten y eso es un poco lo que se pide particularmente a la institucionalidad pública que a partir de ahora seamos respetuosos y respetuosas de los lineamientos legales que emanan de la máxima autoridad a nivel nacional que es la sala constitucional hoy entiendo en la mañana se estaba firmando una directriz que le recuerda a las instituciones las obligaciones que tienen de adaptar a nivel interno todo lo que tenga que ver con esta materia este es un tema en el que venimos trabajando desde hace mucho precisamente porque esta es una población que ha sido históricamente excluida y que a este momento todavía culturalmente socialmente tiene un gran rechazo ¿verdad? es basta con con meterse en los comentarios que hay cada vez que se habla de este tema en la misma defensoría de los habitantes lamentablemente tenemos una serie de comentarios no solamente negativos debo decir comentarios agresivos comentarios violentos que lo que evidencian es un gran rechazo un gran repudio de todo esto que significan avances en derechos humanos pero como ya lo dije anteriormente esto ha ocurrido ya en otros momentos de la historia hubo momentos en donde la gente no estaba de acuerdo con que acabara la esclavitud y seguían planteando que las personas afro valían menos y que por tanto no podían tener salario y que por tanto no podían usar los mismos baños en los que yo uso o sentarse en el mismo asiento que yo utilizo en el autobús etcétera y cuántas protestas hubo cuántas manifestaciones también de odio y de rechazo pudieron haber vivido las personas afro en su momento por estas disposiciones que son avances de derechos que ahora actualmente como ya dije se ven de una manera muy natural como el voto femenino desde 1949 que en su momento desató una serie de críticas inclusive yo les invitaría que visiten las actas de la asamblea legislativa cuando esto se estaba discutiendo no crean que las discusiones estas que se dan ahora en la asamblea legislativa es hasta ahora este nivel no vieran las barbaridades que decían los padres y madres de la patria que en ese momento histórico 1949 eran padres de la patria porque el hombre era el que tenía más acceso a los puestos de poder y puestos políticos las barbaridades que se dejaban decir con tal de que no entrara en vigencia el voto femenino y no solamente por parte de diputados también a nivel social hubo un gran repudio y un gran rechazo para que el voto femenino entrara a regir en 1965 Costa Rica ratificó la convención internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial y esto también generó una serie de rechazos comentarios en contra es decir estamos enfrentando un momento histórico en donde puede haber rechazo de alguna parte de la población pero vamos a entender que esto es natural normal que esto es esperable cuando hay avances en derechos humanos en donde cuando yo he tenido un beneficio privilegio o he sentido que es natural el derecho que tengo el que otras personas accesen a esta a estos mismos derechos que yo tengo generan resquemor generan rechazo genera intolerancia y en ese sentido pues seguiremos tratando en todas las estrategias de capacitación y sensibilización que vayan allanando más el camino para que estas poblaciones finalmente puedan vivir una buena calidad de vida en igualdad de condiciones con acceso a todos los servicios y a todos los derechos y protecciones que da el Estado como ya lo indiqué a partir de una unión civil como las parejas heterosexuales que definimos casarnos vamos a tener y lo consideramos como algo muy natural bueno para la población LGTBIQ es algo nuevo es algo nuevo que a partir de hoy hito histórico a partir de hoy es que sea país número 29 a nivel mundial que reconoce el matrimonio civil igualitario muy bien muchas gracias don Federico tenemos otras consultas una de ellas nos la plantea doña Ana Meneses y nos habla bueno nos dice lo siguiente don Federico ¿qué estrategias recomienda usted se pueden implementar en un salón de clases para abordar este tema con los y las estudiantes? yo puedo hablarles y llamarles la atención pero tal vez usted pueda ampliarme más gracias no sé si querés hacer las dos preguntas o contestamos una por una ok bueno la otra lo que nos pregunta tiene que ver con la percepción de la población costarricense nos dice sería bueno contar nos dice Cinea Pérez de Turrialba sería bueno contar con la percepción de la población costarricense sobre el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo ahora que está legalizado este y yo sí recuerdo que en algún momento semanario universidad si no me equivoco había sacado pero no sé si vos tenés por ahí el dato y hay otra tercera pregunta que nos dice María Gabriela Ramírez la aprobación conlleva también el tema de la adopción estas son las tres preguntas que tenemos al ser las 11 y 17 de la mañana bien muchísimas gracias por las preguntas este vamos por por partes cuando nos preguntan con respecto al manejo en el aula a ver esto ya había despertado una serie de inquietudes anteriormente cuando se empezó a anunciar algunos cambios en los programas de estudios en el ministerio de educación pública decir que la educación para la sexualidad y la afectividad vienen dándose desde hace muchos años en las escuelas en Costa Rica y no es hace dos o tres años no hace más de diez años se viene impartiendo lo que pasa es que también se generó una serie de desinformación con respecto a esto lamentablemente hay gente que está en contra que lo que hace para para contrariar es inventar noticias o hacer fake news como se dice con tal de volcar a la población en contra vieron que hubo mucha gente que empezó a decir barbaridades que se hacían en las aulas cosas que no son ciertas vamos a ver que en la escuela lo que se habla en este sentido es sobre la diversidad en general la diversidad hay diferentes familias hay niños y niñas de diferentes tamaños hay diferentes este casas hay diferentes la naturaleza nos presenta diferentes tipos de árboles etcétera y también tenemos diferentes formas de pensar y tenemos que respetarnos porque hay gente que viene de otros países y también tenemos que respetarnos este trabajo en la diversidad se convierte en un trabajo base que más adelante va a ser retomado en el colegio para empezar a integrar nociones de orientación sexual e identidad de género a partir de profesionales que están ya capacitados y capacitadas para impartir estas estas materias a nivel de escuela entonces la educación sexual no se enfoca en eso la educación para la sexualidad se enfoca en la prevención de abuso prevención de abuso infantil saber que tengo un cuerpo que debo que me deben respetar que las partes privadas no me las puede tocar más que mis padres o un médico en presencia de mis padres y que aún así si yo me siento incómodo tengo derecho a decirlo un poco por ahí estaríamos enfatizando lo que es educación para la sexualidad sin embargo si se aborda el tema de la diversidad todavía sin entrar a nociones que son complejas imagínense si son complejas para nosotros como lo serán para las personas menores de edad entonces si se trabaja este tema empezando por diversidad respetemos al que es migrante respetemos al que tiene otro color de piel respetemos a las personas que practican otra religión porque tenemos libertad de culto en el país pero esto no significa que yo deba imponer mis creencias a otras personas si hay libertad religiosa pero eso significa que en mi fuero personal yo puedo tener ciertas prácticas y crear ciertas cosas pero distinto es que yo por ser de una religión pueda discriminar o volver a ver diferente a otra persona porque practica otra religión entonces eso es lo que se trabajaría a nivel de centros educativos con respecto a la percepción de la población que se tiene en este sentido vamos a ver me quiero referir a dos elementos primero enfatizar lo que ya dije hay una parte de la población que no está celebrando hay una parte de la población que más bien considera que esto es un retroceso y considera que esto está mal ok sin embargo como ya lo planteé en mi exposición y lo podemos ampliar en otros momentos y lo van a hacer ahora con Jean Miranda de la campaña Si acepto ahora en la tarde esto viene a reconocer y esto es importante decirlo no viene a reconocer el derecho al matrimonio el derecho al matrimonio ya existía de antes lo que viene a reconocer es el derecho a la igualdad a que las personas que forman parejas del mismo sexo tengan igual acceso a la protección por parte del Estado no estamos inventando el derecho al matrimonio ese ya existía pero existía con una prohibición que era inconstitucional y ya así lo manifestó la sala constitucional entonces hay gente que está en contra hay gente que no está contenta y que no está celebrando pero los avances en derechos humanos no tiene que ver con percepciones o con si yo estoy contento o contenta voy a poner un ejemplo cuando se dispuso que los buses transporte público debían tener rampas para personas con discapacidad esto no fue del agrado de los transportistas para nada y se dispuso de una disposición de 10 años para que fueran equipando sus unidades con rampas al principio la gente dijo están locos eso no se va a cumplir jamás hubo gente que inclusive se planteó que era en contra hubo recursos de amparo de gente que decía esto debería ser inconstitucional pero no lo que se estaba garantizando era el transporte público para todo el público es decir sin ninguna discriminación entonces el hecho de que haya gente que esté en contra de algo no me indica necesariamente que está mal el avance el otro ejemplo que quería poner fue el referéndum que se intentó hacer en algún momento para preguntarle a la población si estaban de acuerdo o no con avanzar en estos derechos y la posición tanto del tribunal como de la misma defensoría de los habitantes fue categórica en ese sentido y es los derechos humanos no se llevan al referéndum esto no es un asunto de si estoy o no estoy de acuerdo si me agrada o no me agrada esto es un asunto de avance de derechos tiene que ver con el derecho a la igualdad y si no estamos promoviendo una sociedad igualitaria y justa señoras y señores no estamos yendo por un buen camino este avance es hacia ese camino de una de una sociedad más justa equitativa y que reconozca los mismos derechos para todos y para todas enmendando así un error histórico que teníamos como país finalmente con respecto a la aprobación del matrimonio civil igualitario y la posibilidad de adoptar es importante plantear que la misma opinión consultiva de la corte interamericana estableció que no solamente se debía se debía reconocer los derechos patrimoniales es decir las cositas que tenemos en común que si nos separamos 50 y 50 eso es una protección que da el estado bueno esos bienes patrimoniales es parte de lo que la opinión consultiva señala pero también establece y esto debe ser implementado respetado para todos los demás derechos y protecciones que brinda el estado así también y consecuentemente la sala constitucional así lo establece en la en la resolución en donde declara inconstitucional el artículo 42 en donde dice que a partir de ahora 18 meses después de que se emitió este fallo ya las parejas van a tener exactamente los mismos las parejas del mismo sexo van a tener exactamente los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales entonces lo que hay que hacer es verlo con un prisma de igualdad lo que se le está permitiendo a las personas heterosexuales se le debe estar permitiendo a las parejas del mismo sexo ese es el prisma con que debemos ver a partir de ahora las cosas todo trato todo trato en otra vía es discriminatorio a partir de ahora la consigna es esa es igualdad frente a el acceso a la protección del estado y si concretamente con respecto a adopción las parejas del mismo sexo pueden adoptar como pareja y ojo ya vienen adoptando desde hace rato ya vienen adoptando pero como personas individuales todavía no se les está tomando en cuenta como núcleo familiar y es allí donde tenemos un avance importante pero también debo decir un avance importante en la protección de las personas menores de edad porque a este punto antes de el 26 de mayo los niños y las niñas que vivían en una familia homoparental es decir de dos mamás o de dos papás estaban desprotegidos de la ley no tenían el resguardo que si tienen los niños con padres heterosexuales y eso era una gran discriminación esto viene a proteger y a dar una serie de garantías a las personas menores de edad también que estaban desprotegidas antes de el 26 de mayo con esto creo que estoy respondiendo las tres preguntas espero si efectivamente muchísimas gracias don federico y ya solamente no se paran tres minutos de las 11 30 entonces aprovecho para muy rápidamente leer algunos de los comentarios que nos han llegado nos dice por acá muchas gracias por el tiempo y el tema que nos lleva a la concientización del respeto y de los derechos que se merecen todas las personas Jessica Bianco nos agrega considero que es cuestión de respeto y lo pone en mayúsculo para enfatizarlo también nos dice por acá bueno una persona de lo que aparece como el nombre creo que de su celular muchas gracias por su tiempo y creo que es cuestión de respeto hacia las personas y Jessica Bianco también agrega cierto un caso opa se me salió un poquito por aquí ok cierto un caso muy mencionado fue de un señor en Guadalupe de apellido Mayrena nos habla por acá nos pregunta Diego si se consideró utilizar otro nombre a matrimonio y que entiende que eso puede ser parte de la molestia que si con otro nombre se hubiese ablandado la situación básicamente y bueno no sé tal vez si respondemos a esta en los dos minutitos que nos quedan y si no pues igual le agradecería las palabras finales para el cierre claro ambas vamos a vamos a responder la pregunta y ir cerrando con unas palabras a ver desde desde el planteamiento que acabamos de hacer de igualdad no tenemos por qué ponerle otro nombre a algo que el código de familia llama matrimonio si buscamos el código de familia así es como se llama lo que pasa es que en la iglesia católica y en otras manifestaciones de fe también le han llamado matrimonio a este evento pero no quiere decir esto que ahora yo debo obligar al sacerdote a que me case en la iglesia sabemos que eso no es así si no estamos hablando de matrimonio civil y por eso lo hemos llamado así desde el principio del programa matrimonio civil porque esa es la figura que a partir de ahora van a tener acceso las personas del mismo sexo que forman parejas del mismo sexo entonces haberlo llamado de otra forma hubiese sido discriminatorio esa es un poco la respuesta a tu pregunta de hecho este tuvimos oportunidad de de conversar con uno de los legisladores que promovió el matrimonio en Holanda que fue el primer país que lo que lo aprobó y ellos no lo aprobaron con la palabra matrimonio cuando le preguntamos por esto nos dijo es que éramos los primeros pero ustedes ya tienen una serie de antecedentes de países que lo han aprobado ya están más adelantados y a las cosas hay que llamarlas por su nombre se llama matrimonio y el código civil así es como lo llama esa sería un poco la respuesta y como cierre más bien las mismas personas que están anotando y compartiendo nuestros comentarios nos están haciendo el cierre la palabra cierre es respeto si logro implementar el respeto tal vez no comparto tal vez no entiendo pero logro respetar eso sería suficiente para la construcción como ya lo dije de una sociedad más democrática más justa más equitativa y con ello tendríamos una mejor calidad de vida no solamente porque no estamos enfermos verdad que es una mala concepción de salud no la salud tiene que ver con sentirme bien sentirme pleno sentirme como una persona respetada y eso también es salud entonces desde la caja y desde la defensoría agradecerle a la caja estos espacios para promover una salud más integral de todas las personas y no solo de algunas porque otra manifestación sería discriminatoria muchísimas gracias por el espacio y que tengan muy buenos días muchísimas gracias una vez más don Federico y gracias también a la defensoría de los habitantes gracias a todas las personas que nos han acompañado sabemos que es un tema que genera controversia para algunas personas pero para otros y otras es más bien un motivo de esperanza es motivo de alegría y de alguna manera independientemente de la opinión que tengamos en este momento creo que cada vez más se nos reconoce a nivel mundial y la historia nos dará la razón al ver que el paso que damos hoy es un paso muy importante para toda la población costarricense porque más allá de etiquetas o de distinciones como bien lo decían ustedes y lo recalcaba don Federico hablamos de personas de seres humanos hablamos de respeto y de amor que es tan importante muchísimas gracias una vez más y nuevamente invitarles todavía estamos a tiempo para que reporten su sintonía para que nos sigan acompañando en los webinars para que nos sigan a través de las redes sociales y sobre todo para que nos acompañen hoy a las 2.30 de la tarde que continuaremos hablando sobre el tema del matrimonio igualitario muchísimas gracias gracias gracias